Me estoy dando otro espacio. Si me escucha, la muevo. Si no me escucha, no la puedo mover. Le puedo servir en algo si es el presidente. Le puedo servir en algo. Señora, escúcheme. La voy a pasar allá abajo. No estoy hablando con ustedes. Estoy hablando con las señoras cuando estoy grabando. Allá abajo la voy a dejar sin panheladera. Señora, la voy a dejar allá abajo. ¿Cuánto trae? ¿Me escucha o no me escucha? Entonces vamos para allá abajo. La voy a poner allá abajo. Aquí no porque corre el peligro.